Gran fiesta costumbrista a los compadres, festividad en honor a la Santísima Cruz de Rayuán y Chumbivilca, desde el 31 de enero al 4 de febrero, Mayordomos 2018, Vidalmino Suncha Ramos y esposa señora Sonia Celis Tucto, Cabecillas, Gisela Suncha Celis y Ruzbel Suncha Celis. Desde ya encarecidamente pedimos de todo corazón que la Santísima Cruz de Rayuán y Chumbivilca les den las bendiciones en estas festividades. Señoras y señores, amigos y familiares del distrito de Tavio, luego de la recepción de la gran banda Juventud Cochamarca del departamento de Huánuco, del recojo de los bailantes más conocido como el Shuntacui de los cuatro barrios del distrito de Tapu y de la gran ponchada escena ofrecida por el señor Roger de la Cruz y esposa y de la gran ponchada escena ofrecida por la señora Celia Cóndor. Hace su magistral ingreso la banda Juventud Cochamarca para amenizar la gran verbena, quema del hermoso castillo, cohetes, bombardas y juegos artificiales en la plaza principal del distrito de Tapu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!